Lo que vamos a estar haciendo en este vídeo es crear personajes de Hathbin Hotel, ya sabéis que bueno, en Amazon, para quien no lo sepa todavía, están los nuevos episodios, ¿vale? De esta serie, que bueno, de la que me considero fan. Deciros también que en mi cuenta de Instagram también la tengo dedicada al tema de Hathbin Hotel y que ayuda a vos. Y bueno, son dos series que están bastante bien, muy recomendables. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a crear lo que son los personajes con inteligencia artificial de Hathbin Hotel, ¿vale? Bueno, el primer paso es entrar en esta página que estáis viendo, ¿vale? Generador de arte con inteligencia artificial. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar, bueno, empezaremos por Charlie como primer personaje, ¿vale? Le vamos a poner una descripción, ¿vale? Porque sí que es verdad que la inteligencia artificial necesita una referencia, en este caso le vamos a poner esto. Y luego vamos a seleccionar la imagen. Vamos a elegir la primera, que es esta de aquí, de Charlie, ¿vale? Lo subimos para que tenga una referencia de lo que queremos generar con inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es elegirle uno de los estilos que estáis viendo, ¿vale? Vamos a elegir el de League of Legends. Esto es para que os hagáis un poco una referencia, ¿vale? Es decir, esto sería manga, esto sería como si fuera Rick and Morty, ¿vale? Esto, Flat Comic, es decir, si queréis hacer personajes que parezcan cómics. Pero para empezar vamos a ponerle este de League of Legends, ¿vale? Y una vez seleccionado le damos a Generar. Ahora se estará generando y como veis, pues estos son los tres dibujos con inteligencia artificial. En base a la imagen que le hemos dado de Charlie, ¿vale? Y nos ha generado esto. Lo podéis descargar con tres créditos cada imagen, ¿vale? Eso os descargará y, bueno, podréis tener la imagen, ¿vale? Una vez tenemos hecho esto, vamos a elegir otro personaje, ¿vale? Esta vez vamos a volver a la carpeta esta, vamos a elegir ahora a Buggy, ¿vale? Y luego lo que le vamos a hacer ahora es cambiarle el estilo. Para ello vamos a elegir de estilo, le vamos a poner este de Clown, ¿vale? Le damos a Generar y aquí veis que se está generando. Bueno, esta imagen, la tercera, sí que se parece más a Buggy, ¿eh? Estas dos, pues no tienen tanto esto, pero esta de aquí sí, la verdad. Sí, que ponemos aquí la comparativa de la imagen de Buggy y esta, pues se ve bastante bien. Vale, vamos a ir con la siguiente, ¿vale? Cerramos esto y ahora vamos a pasar a Alastor, ¿vale? Y aquí sí que le vamos a cambiar, pues ahora le pondremos esto así, ¿vale? Y luego le vamos a poner este estilo, ¿vale? Flat Comic, creo que quedará bien lo que es la imagen y demás. Y bueno, todo esto lo que os estoy diciendo es en base a lo que interpreta la inteligencia artificial, en base a la foto, ¿vale? Es decir, esto que vamos a ver sería Alastor según la inteligencia artificial, ¿vale? Le damos a Generar y aquí se estaría generando... La verdad es que ninguno de los tres... Bueno, este tal vez, por el tema de... Aquí estáis viendo aquí esto, ¿no? El pelo pelirrojo, ¿no? Que tiene así... Sí, diría que de los tres, este podría... Podría ser el que más se parezca, ¿no? También en comentarios me lo podéis estar dejando, ¿vale? Y bueno, recordad que si os está gustando el vídeo dejéis un like, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente personaje de la serie de Hathbin Hotel. Sería este de aquí, Ángel, ¿vale? Y ahora le vamos a cambiar este de aquí de Dragons, ¿vale? Este igual queda bastante bien. Le damos a Generar. Bueno, vale, oye, este... Bueno, sí. Este de aquí, ¿no? O sea, sería así como Ángel si fuera humano, ¿verdad? Con el cabello blanco, ¿verdad? Y este de aquí también está bien. Este de aquí no sé muy bien qué es. Lo que ha querido generar aquí. Pero bueno. Vale, pues... Mira, de momento llevamos estos, ¿vale? Este sería Charlie, Baggy, luego tendríamos Alastor y Ángel, ¿vale? Y ahora vamos a ir con... A ver, el siguiente... Con Hask, ¿vale? Este por aquí... Bueno, para este igual le podemos poner así, ¿vale? O sea, como un gato. Creo que de esta forma nos va a dejar un buen dibujo, ¿vale? Vamos a darle a... Fotográfico... Bueno, vale, va. Vamos a ponerle Fotográfico. A ver qué nos genera. Con este estilo... Vale, se está generando ahí. Ah, mira. Sí, han generado, bueno, gatitos, ¿no? Es que bueno, es lo más parecido realmente a Hask, ¿vale? Si lo pensáis bien, ¿no? Qué chulo es, la verdad. Mirad este con un lacito aquí. Bueno. Vale, pues aquí estaría, ¿vale? Hask. Vamos a ir ahora con... A ver, el siguiente... Nifty, ¿vale? A ver, aquí volvemos a lo de antes, así esto. Le vamos a poner realista anime, esta vez, ¿vale? Y bueno, que nos genere la imagen de Nifty, ¿vale? Con inteligencia artificial. Vamos a generar... Eso es... Bueno. Bueno, nada mal, ¿no? O sea, tres imágenes de Nifty, lo que ha interpretado, ¿vale? Y... Pues, bueno. Están bien, ¿no? Las imágenes. ¿Qué os parece, vale? Bueno, lo dicho. Como yo ahora mismo no sé lo que os parece, En comentarios me lo ponéis y yo os responderé, ¿vale? Bueno. Vamos a ir ahora con... La siguiente imagen de... El padre de Charlie. ¿Vale? Vamos a cambiarle esto por aquí. Y vamos a ponerle... Este que pone Elf. ¿Vale? El estilo de personaje Elf. Vale. Le damos a generar. Y ahora se estará generando... Bueno, se ha generado bastante rápido. Vale. Bueno, estas no han salido muy allá. Vale. Esto, importante. Algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué ha pasado esto de aquí? Porque el tamaño de la imagen... Que le he dado... Este era menor, ¿vale? Por así decirlo. Los otros... Que os podía decir el tamaño de antes era... Creo que... Ahora es que estoy cayendo. No sé esto cuánto tiene. Creo que tendrá... No sé. No quiero daros cifras porque no estoy muy seguro. Pero vale. Pero lo que os voy a decir es que las imágenes de antes que le hemos dado, ¿vale? Para que me entendáis. Estas son de tamaño más grande, ¿vale? Y estas de menor tamaño. Entonces, por eso nos ha generado estas dos imágenes de aquí. Consejo que os doy. Cuanto más grandes sean las imágenes que le deis a la inteligencia artificial, mejor. Porque os generarán con más calidad, ¿vale? Bueno, pues este sería el padre de Charlie. Ahora vamos a ir con el siguiente. Que es... Ya Sirpentius. Y ya los tendríamos todos, ¿vale? Este por aquí. Que por cierto, hablando de él en la serie... Sin hacer mucho spoiler. Yo creo que es un personaje bastante destacable, ¿eh? Para los que habéis visto en la serie. Yo creo que... Se está haciendo un personaje de mis favoritos, ¿vale? Vale, vamos a ir a la parte de... A ver. A Flat Comic lo hemos enseñado. Vale. Eric and Morty, ¿vale? Este estilo. Y vamos a darle a generar. A ver que nos puede generar. Sobre Sirpentius. Vale, pues... No se parece ninguno, ¿no? Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ponerle sombrero, ¿vale? O sea, así igual lo interpreta... Y vamos a cambiarle el estilo por clown, ¿vale? Hemos cambiado esto. Hombre con sombrero. Y... Luego estaría esto. Vale, vamos a darle a generar. Eso es. Vale, pues... Bueno. Tampoco, ¿no? O sea... Tal vez esté así un poco por el sombrero y esto que le ha hecho aquí, ¿no? Pero... Nah, no sé. No me convence demasiado. Pero bueno, creo que este es el que más se acerca. Lo finalizo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un like, comentarios y suscribiros si no estáis suscritos, ¿vale? Para ver nuevos vídeos. Mandaros un saludo. Mandaros un saludo. Espero que estéis muy bien. ¡Gracias! No. 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 Gracias por ver el video.